Se juega en Estados Unidos, pero la versión de Estados Unidos de hoy, México le puede ganar y le debe ganar. Me parece pragmático, un tipo tranquilo para declarar, vio el partido como se vio, porque viste que luego los técnicos ven un partido y uno ve otro. Sí, sí. ¿Sí están de acuerdo o no? De acuerdo. Cuando el discurso va a la gente es otro partido. Digo, el tipo vio el partido bien y jugando México como jugó hoy y viendo jugar a Estados Unidos como jugó hoy, creo que México tiene muchas posibilidades de salir campeón. Y sí, es verdad. Es verdad. Bueno, un Jimmy siempre sereno, siempre humilde. Yo creo que también no se trata de emocionar, ¿no? Porque las cosas luego suceden como hoy, que fue totalmente verdad lo que él dice. Algunos jugadores que se resintieron, como lo fue Araujo, como lo fue también Vázquez. Y a eso no le da minutos a Santi Jiménez, pero por ejemplo, también hace una dupla tan padre como la de Henry Quillones, que sabe perfectamente que se llevan muy bien, que se conectan muy bien y que ahorita están atravesando un muy buen momento. Pero creo que por ahí esos mini errores a corregir de hoy, por ejemplo, también decíamos lo de Chucky Lozano, unas que otras cositas, pero que al final, oye, la verdad muy bien esta selección de México. Lo interesante es eso, ¿no? Ahora a prepararse para los rivales que vienen, porque no todos van a ser un Panamá. Hay un detalle importante, Gatillere, cuando dice marcador engañoso, y es que es verdad. Sí tuvieron oportunidades claras los panameños. Hubo jugadas en donde apareció Guillermo Ochoa o la falla del conjunto canalero. Entonces, atención en defensa, sigue siendo un problema gigante. Sí, bueno, como estábamos viendo, y por eso con el profesor, con el sexilio, le pusimos cuatro a Memo, porque las que le llegan las para, ¿no? Entonces, creo que eso es de un portero de calidad, ¿no? Que a lo mejor no te llega mucho, pero lo que llega mucho lo tienes que atajar. Sí creo que fue abultado el marcador, pero los partidos hay que trabajarlos. Hace rato que hablábamos con el Matabal, le decía que los partidos hay que trabajarse. O sea, no puedes ganar un partido en el minuto 15 y en el 18, ¿no? México estuvo haciendo un partido de estar picando piedra, picando piedra, hasta que se abrió el ostión con el balón parado, con el excelente golpeo de Luis Chávez, ¿no? Pero sí creo que México cuando se pone serio, yo creo que sí le puede ganar a cualquiera de estas zonas, ¿no? Ya después la Copa América será otro tema, ¿no? Pero mientras México juegue serio y que juegue con este sencillo, fácil, hace lo que debe de hacer, pones a los jugadores que debes de poner, porque ahora creo que ese binobio de Henry Martin con Quiñones fue acertadísimo por Jimmy, porque están en muy buen momento. Yo creo que cuando México se pone serio, te da este tipo de partidos, que van a estar difíciles. La final sí va a estar difícil, pero si México está jugando como lo hizo esta noche, se hace ver que es más fácil el partido para cuando se gana, ¿no? Emperador, ¿qué jugadores no tienen nivel de estos convocados y de los que aparecieron este día para estar en selección mexicana? ¡Ah! Me la pones complicada. No, bueno. ¡Qué buena pregunta! ¿Tuvo alguna falla Julián Araujo, ¿no? Ahí que, bueno, sale, dice Jimmy, por lesión, pero se equivocan algunas decisiones. Por ahí, mira, los defensas no te debes de equivocar ni el portero, ¿no? Tienes que siempre resolver. Los delanteros pueden fallar todas las que quieran, ¿no? Y en este caso, bueno, a lo mejor el Chucky se enfrentó de frente al portero, no resolvió bien. Uriel Antuna también no fue atinado, ¿no? Cuando los centros, ¿no? De repente se quedaban cortos, se la intersectaba el rival. Yo creo que son cosas por mejorar, y lo dice bien Jimmy. Yo creo que aquí lo más importante es que ganó, ¿no? Ganó y está en la final. Ahora contra Estados Unidos va a ser muy diferente. O sea, va a ser un partido muy complicado, a pesar de que Estados Unidos superó a Jamaica, pero la verdad le costó mucho trabajo a Estados Unidos. Pongamos en la balanza, Antuna, de vacaciones hoy. Hoy. Entonces vi el partido igual que lo viste tú. Hoy. ¿Estás de acuerdo? Hoy no jugó bien. Hoy no jugó bien. Esa banda fue lo más flojo de México. Correcto. El día de hoy. ¿Qué pena lo de abajo? Antuna debe de pesar más. ¿Qué pena lo de abajo? Debe de pesar más jugando por el extremo. Pero mucho más. Fue el peor de todos. Con todo respeto. Vamos a volver con las calificaciones. Correcto. ¿Estás listo? Es lo que hay. Ve calentando, por favor. Volvemos a punto. ¿Qué no habías empezado ya? ¿Qué no habías empezado ya?